Amor, lo que pasó, pasó Olvídate de aquel rincón Vivir en el pasado no es presente para el nuevo Amor, de eso se trata el corazón Hay que aprender del desamor Y amar sin condiciones, darle digno a los dolores Si estoy contigo no voy a partir A mí me ha pasado lo mismo que a ti Abre el corazón, déjame entrar Hace tanto tiempo que soñé tenerte así que no puedo creerlo Déjame decirte lo que vine a confesarte que sin ti Voy a escribir tu nombre por toda tu piel Voy a ser tan tuya que jamás te olvidaré En tus brazos dormiré como una niña Cuando enciendas el fuego Te amaré Amor, yo soy tu nueva fe Tus ganas locas de reír Si pasa entre nosotros lo que no les pasa A todos Les pasa a todos Hace tanto tiempo que soñé tenerte así que no puedo creerlo Déjame decirte lo que vine a confesarte que sin ti Recuerdo Voy a escribir tu nombre por toda tu piel Voy a ser tan tuya que jamás te olvidaré En tus brazos dormiré como una niña Cuando enciendas el fuego Te amaré Voy a ser tan tuya que jamás te olvidaré Voy a ser tan tuya que jamás te olvidaré En tus brazos dormiré como una niña Cuando enciendas el fuego Te amaré Voy a ser tan tuya que jamás te olvidaré Gracias por ver el video.